¡Suscríbete al canal! Aunque Namco también os traerá en un futuro su versión. El juego cuenta con 38 luchadores entre ambos bandos, con los personajes más conocidos de cada parte, así como Ryu, Ken, Katsuya o Jim Kazama, entre otros tantos, aunque se echan de menos algunos que no han podido aparecer. Además, la versión de PS3 cuenta con unos cuantos personajes exclusivos, que son ni más ni menos que Pac-Man, Mega Man, Cole de Infamous, Kuro y Toro. Lo que nos llamará la atención en primera instancia es que todo el juego está en modo Tag Team, es decir, que tendremos siempre a un compañero que nos ayude si fuese necesario, aunque para vencer un combate solo hará falta ganar a uno de nuestros adversarios. Los comandos están adaptados tanto a Street Fighter con sus clásicos controles de 6 botones, como a Tekken con 4 botones nada más. Hay mucha variedad a la hora de realizar combos o ataques, entre los que se incluye la posibilidad de hacer un combo con nuestro compañero o incluso de sacrificarlo gracias al modo Pandora, con el que adquiriremos mayor fuerza. Street Fighter Cross Tekken cuenta con un sistema de gemas que funciona a modo de potenciadores para nuestro luchador. Podemos escoger las que queramos al hacer la selección de luchador. Son potenciadoras de velocidad o de defensa, por ejemplo, cada una se activa de una manera determinada. En cuanto a los modos de juego, disfrutaremos tanto online como offline de Street Fighter Cross Tekken. En el modo online se asemeja a Street Fighter 4. En cuanto a los online, tenemos el clásico arcade con historias para diferentes parejas entre combatientes. Se los seleccionamos de manera adecuada, es decir, con su pareja para la historia. Hay un total de 18 parejas seleccionables. A continuación está el modo versus, con combates de hasta 4 jugadores simultáneos, algo que pocas veces hemos visto en juegos de este tipo. Seguidamente está el modo entrenamiento, que no tiene más misterio que su nombre. Y finalmente el modo desafío, que a su misma vez se deja ver en 3 subtipos, que son misión, prueba y tutorial. Además, tendremos la oportunidad de editar los conjuntos de los personajes a nuestro antojo y gusto, y el perfil de combate gracias al modo de edición. El juego utiliza el motor de Street Fighter 4, cosa evidente, los personajes de Tekken están perfectamente adaptados a estos gráficos. En el futuro, para la versión de Namco, puede que no tengamos un tan buen resultado pasando los personajes de Street Fighter al estilo Tekken, pero el tiempo lo dirá. Gráficamente, se ve genial, tanto los personajes como los escenarios, que son un total de 12, un número puede que escaso. Están bastante bien elaborados y nos dejan un conjunto soberbio. Para concluir, las canciones que acompaña a cada escenario o menú están muy acorde como siempre, con remezclas de algunos temas o composiciones nuevas. En lo referente a efectos sonoros, nada a destacar, simplemente decir que también son geniales. Como conclusión, tenemos ante nosotros uno de los mejores crossovers y juegos de lucha de la actual generación, lo cual deja el listón muy alto para cuando aparezca Tekken Cross Street Fighter. Esperemos que por lo menos tenga la calidad de esta entrega, si no más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.